Hola, muy buenas a todos chicos. Voy a grabar una petición que me han hecho, que es jugar una partida de asalto herbal en Zombopolis de Mazorcas contra los zombies de Garden Warfare 1. Así que vamos a Zombopolis y en configuración vamos a poner Mazorcas contra zombies clásicos. Y Esther va a ser nuestra rosa mohosa de hielo asquerosa. Sí, voy a dedicarme a pastar directamente. Vengo de una partida muy estresante y voy a pastar. ¿Vienes de una partida muy estresante? Sí, 65 bajas, me he estresado demasiado. Y a mi mayor récord. Voy a pastar. Madre mía. ¿Qué pasó? ¿Qué está rosa la sida? Ahora está mejorada, tío. ¿El qué? La cadencia de disparos la han mejorado un montón, ¿eh? Es lo único, sí. Es verdad. A ver, ahí está. ¿No hay más rosas tiñosas a las que pueda...? No, el teléfono es tuyo. Somos todo Mazorcas. Tienes que defender a tu presidenta. ¿Qué? 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 ¿Cuándo asistencia? No sé, ¿verdad? Estoy en base. No sobro con el tiempo, pero estoy en base. O por poco, porque me han tirado un zombidito. Ahí ya me están sacando al porculo del teleport Pero que tiñosismo Que tiñosismo No sé cómo he matado, ¿no? De estar con esto Está rota, tía, está rota ¿Rota? Rota, no deja ni que me han matado Oye, perdona Yo le he tirado un cohetazo a un ingeniero Y me gustaría saber por qué no ha muerto Porque el cohetazo no era No era incompatible con su vida La mazorca ha dicho Hostia, un tren de transporte Voy a pasar de largo Prefirí ir andando A ver Le estoy dando el 3, gracias Vale, no le he dado a nadie Es que sabía que no le ibas a dar a nadie Por eso No ha hecho nada Pero si es que para matar a alguien Le tengo que pedir permiso Hostia, Marta Por favor A ver, vamos a pasar de la primera base Pues no creo Porque vaya manquismo Me lo estoy gastando, tío ¿Por qué no me da rosatiños a esta monosa? Me está entrando la mazorca y a mí Pero si es que Tengo 6 de vida Y de lejos le estoy quitando 6 5 Bueno, estoy en base Medio muerta Pero en base Madre mía Pero matadlo, tío Es que Tío, he matado a uno Tío Voy a dedicarme a revivir Porque no me dan experiencia Pero ¿Tú sabes? La cantidad de disparos Que estoy fallando Que descarga más La mitad del cargador al aire, tío Y tú llevas una mazorca Vale Entiendo ¿Sabes la cantidad que Disparos Le tengo que dar a alguien Pero no mataré a alguien No, tú que te creas Que no te estoy viendo Genio molesto Madre mía Oye, ya vale, ¿no? De hacerme corrito aquí Todo el mundo Tío, hacen corrito en mi espalda ¿Qué dices? Homies estos Enfermísimos Vale Tengo que ponerlo Tengo que ponerlo Tengo que ponerlo Tengo que Déjate de revivir ya Científico molesto Niñoso Asqueroso Oso Cautizado No le digo más cosas Porque hay niños Ah, vale ¿A quién le estáis tirando papas? Le están tirando papas No sé a quién Están enfermas Están mazorcas Pone al transporte Que no quiere andar Mira Eh, que hace aquí este, tía Que viene a por tu teleport Pues mátalo Tengo que matarlo Es verdad Esther no tiene arma Tiñosa Sí Cúrame Asquerosa Te voy a curar Rápido Me tratas a alguien Para que te cure Es que tú puedes curar Acaso No Pero no le pagas A la planta No, me paga Y a mí, de hecho Me da experiencia Explotas Qué tignosismo Por Dios ¿Qué pasó en el tempo? Voy a tener que ir a desquipar Para que me pongan un dedo nuevo Para disparar con esta Mierda Oye, soldado charcos ¿No tienes pensado Morirte en un futuro cercano? Cercanamente no Pero por Dios Venga, va a coger ya la base Que me den experiencia Desde el borde Y ya está Venga Que hemos venido a pastar ¿Pero qué eres ahora? Una vaca Que pasta en el monte O algo O algo O qué Sí, mira Tienes una cobra ahí Y once de vida También voy a palmar La culpa es del soldado charcos ese Podría forrarme Realmente Como cojo Me matan Entra a mi teleport Experiencia gratis Cojo Me matan Entra a mi teleport Experiencia gratis La única Pero ¿Qué retrasos es ese, tío? De cuando eres una feeder Pero es que vamos a ver Que no matan a una masca O sea, sé ¿Cuántos golpes llevo? Cuatro 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 Joder Es que estoy aquí Matándome contra todo el equipo Y no puede ser O sea, llevo yo Veintitrés vagas Y mirad el resto del equipo Por favor Haced algo Mazorcas Eso es unas ineptas ¿Por qué no tira lo de Capricita? Que se yo Y por otro lado Que están haciendo corrido ahí Y me están poniendo en el era Os queda un minuto cincuenta Para coger la base Ah, ya tiro, ¿no? Pero es ajena esto No, yo no llego No sé Tío, hombre Lo que me está costando Matar a uno de esas Para que encima Venga un científico por atrás Y le esté curando Vete a la mierda Estoy intentando limpiarlos De la base Pero es que claro La limpio y luego nadie entra He muerto en base Estoy en base pegándome Con todo el mundo Claro, al final me muero O sea Que también me gustaría saber Lostar Cómo ha hecho el placaje A través de lo del jardín ¿Sabes? El jardín es el que está creciendo En medio de su base ¿Qué haces ingeniero? ¿Qué tienes? Que no te estamos viendo Bien Voy a poner el siguiente Protege A la roja Deféndeme tú a mí, ¿no? Con esta potencia de disparo Que tengo, ¿no? Coño, pues algo más al asa ¿Sabes? Son dos contra uno Estoy en un barrio De chungos, ¿eh? Es de mi mafia este barrio Todo controlado por mí Tranquila Te protejo Tú de que me conoces Y ya te dejarán en paz Te dejarán en paz ¿Este es el soldado Charcos? No lo sé, no lo he tomado No, era el sargento Gerga Son amigos, ¿eh? Así que... ¿Este que estaba aquí en una esquina prostituciente? ¿Cómo va esto? Por supuesto Ya se ha puesto a bailar Ahora me pongo a bailar yo también Con prostitución ¿Este es el soldado Charcos? A ver ¿El soldado Charcos? Cabo Caricias ¿Lo estás buscando? Sí Lo estás buscando, ¿no? Es que le tengo manía Vale ¿Cuando lo mates, qué? ¿Se te pasará la manía? Se lo bailaré Vale ¿Se ha soldado Charcos? Pero vamos a ver Mazorca ¿Ves que yo soy un enemigo para ti? No, pues entonces no No me mates a mí Tú me des a mí ¿Pero cuántos soldsar tienen, tía? Yo he visto cinco Es que se repite el mismo Pero... Hay uno que me tiene ya cogida la... La medida Están enfermísimos, tú Qué melo, ¿eh? Pues mira, mira dónde ha rebotado esto, tío Madre mía Acabado de matar los soldados Charcos Ah, no Manoplas en gatitos ¿Y ese tío que hacía ahí? Oye, hay que entrar en la base conmigo Porque no paro de morir en base Yo estoy intentando entrar Mazorcas, haced algo Usad el transporte Estoy en base Sí, pero es que entras sola Te van a matar Si no hay más pisar, la muero Doctorado me ha matado Ah, mira, me ha traído todos los charcos Lo voy a bailar Sí, se va a enterar mucho De que... De la venganza Sí, sí, sí Que se entera, tía Sí, sí, sí Interigencia Sí, sí, sí Pero que mueras ya ¿Ya han muerto otra vez esto? Esto es increíble No sé, yo he estado en base reviviendo a alguien Me he muerto también Es que tenemos un problema Y es que ellos tienen científicos Y nosotros no No tenemos girasoles curando De todas las maneras De que tuviesemos girasoles Tampoco curarían Sí, ¿no? Sí, sí No veo la diferencia A ver, tiene un robot romitral en algún sitio Hay que limpiar eso Ya está muerta ¿Para qué? Matado a cinco Mira, soldados de arcos matados ¿Ves como se que se entera de la vendetta? A por ti Que tiene un radar Venga, venga Que tenemos casi la base cogida ya ¿Dónde está el transporte? Azorco A ver, voy a ver si los puedo limpiar Espérate, no entro sola No, ya he salido A la puta grande El mayor problema que tenemos son los All-Stars La verdad Yo hasta un simple científico Que no se pueden limpiar, tía Es que nuestro equipo no está haciendo nada, macho Es que por no hacer No están utilizando en el teletransporte Esto no puede ser Vamos a ver Te supone que han hecho la inteligencia artificial Para que puedas jugar partidas De una forma similar A como lo harías en multijugador Para practicar O para pasar el rato Para lo que quieras Y lo que no puede ser Es que la inteligencia artificial No use los teletransportes ¿Vale? Cuando hay un teletransporte Debería la IA detectar Que hay un teletransporte Y utilizarlo en todo caso Siempre Pero no lo hacen No utilizan el teletransporte Y esta base Queda muy lejos De la anterior Tardan muchísimo en llegar Porque son mazorcas muy lentas No puede ser Que la IA esté tan mal programada Pero bueno Hasta aquí Otro vídeo más De flameando la IA Ya no sé ni qué número sería Sería el 8300 Aproximadamente Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!